Nos metemos ahora en este último bloque con, antes de la lectura final que ustedes saben que siempre hacemos, con una entrevista. Vamos a hablar con Fernando Ariel López, que es director de la Biblioteca Nacional de Maestros, que ahí lo veo, nos está escuchando. Hola Fernando, ¿cómo te va? Hola Darío, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, un placer felicitarte por tu trabajo y preguntarte un poco, te iba a preguntar sobre la biblioteca, pero antes te quiero hacer una pregunta personal, porque acá veo que sos licenciado en bibliotecología, ¿no? Sí, sí, somos de fila. Digo, ¿cómo se te ocurrió estudiar, o sea, estás en quinto año, guía del estudiante, ¿qué voy a estudiar? ¿Bibliotecología? ¿Eras el único entre tus amigos todos, no? Sí, en realidad la búsqueda arrancó en cuarto año, cuando empecé a pensar a ver qué iba a estudiar, y pasé obviamente desde lo tradicional, desde medicina hasta profesor de historia, filosofía inclusive, y yo iba mucho en ese momento a la biblioteca de mi escuela secundaria, tal vez intentando conquistar a alguna señorita, y en ese grupo la bibliotecaria fue ahí, me acercó el programa de la carrera, había una beca en ese momento de la CONAVIP, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, yo estaba trabajando, estudiaba, así que también era una buena, se conjugaban varios mundos, la docencia, que me gustaba mucho, la tecnología, y supuestamente un amplio conocimiento de cultura general. Así que ahí terminé eligiendo, y al mismo tiempo que empecé a estudiar bibliotecología, empecé a trabajar en una biblioteca popular, gracias a este proyecto de la CONAVIP, que nos becaba y nos pagaba 600 pesos, te estoy hablando del año 98, para trabajar 20 horas semanales en una biblioteca popular de barrio. 600 dólares, ¿no? 600 pesos, era el uno a uno, escuchame. 600 dólares. No me fui de viaje, me alcanzaba solamente para vivir, pero bueno, la verdad que hace 22 años que soy bibliotecario y pasé por bibliotecas de todo tipo, desde populares, públicas, especializadas, y últimamente venía trabajando mucho con bibliotecas universitarias y en CONICET, en un centro CONICET, así que nada, muy contento. Te hago una pregunta, qué difícil, ¿no?, los tiempos de este giro virtual, digital e informático que estamos viviendo, para un bibliotecario, digamos, que empezó el siglo pasado, como vos, con su búsqueda vocacional, como tener que vértela con toda esta revolución que afecta directamente al mundo del libro. Sí, yo creo que sí, al mundo del libro, al mundo de la cultura. En mi caso puntual, y creo que en el de muchos, a mí me gusta mucho la tecnología y mi orientación dentro de la carrera es en tecnología, en crear bibliotecas virtuales y repositorios. Hace, te diría, 10, 13 años que trabajo más en ese perfil de bibliotecas virtuales, así que en algún punto esta época de pandemia me agarró como reafirmando muchas cosas en las que venía trabajando, respecto a el acceso abierto al conocimiento científico, el asegurar el acceso virtual, remoto, y buscar otras estrategias en el caso de, por ahí, para saldar ciertas brechas tecnológicas que tenemos en nuestro país y en nuestra región. Pero, sobre todo, nada, trabajar por asegurar el acceso a la información, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la educación para formar ciudadanos, digamos. Te pregunto en ese sentido, y justamente viviendo este tiempo de cuarentena, digamos, vos dirigís la Biblioteca Nacional de Maestros, preguntarte por un lado dónde y cómo funciona normalmente y qué están haciendo ahora cuarentena de por medio. Bien. Bueno, la biblioteca funciona en el Palacio Sarmiento, acá en el Palacio Pisurno también, en donde está el Ministerio de Educación de la Nación. Este año la biblioteca está cumpliendo 150 años de su fundación y tiene varias particularidades que te las intento sintetizar mucho. Es una biblioteca pública, eso significa que está abierto a todo el mundo, a todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas y del mundo que pueden venir a hacer uso de la sala pública y hay toda una colección bien variada, bien general, con contenido, con una sala infantil, infanto-juvenil, para estudiar, para leer, para recrear. Después, por otro lado, es una biblioteca pedagógica. Tiene material y sus fondos para acompañar a los estudiantes y a los docentes de todos los niveles educativos. Después, por una cuestión de su función de hace 150 años, se creó para hacer la biblioteca del Ministerio de Educación y apoyar y acompañar a los funcionarios. Entonces, es una biblioteca que se especifica... Van, Fede, van los... Fernando, perdón. Sí, perdón. ¿Van los funcionarios? Sí, van los funcionarios, vienen, usan. Apoyamos también a los equipos técnicos de los funcionarios con información legislativa, buscando legislación educativa a nivel nacional y a nivel de las provincias. También tenemos acá mismo en la biblioteca que depende un centro de documentación especializado en información educativa. Y somos también nodo de una red que se llama el Sistema Nacional de Información Educativa, donde aspiramos a eso, por la misma ley de educación en Argentina que está distribuida en cada jurisdicción y cada jurisdicción puede legislar sobre su provincia. Bueno, vamos recabando toda esa legislación para que vayan quedando memorias de las gestiones, de todos los dictámenes, todas las resoluciones, la producción misma que va generando, por ejemplo, ahora en estos tiempos los cuadernillos. Hay cuadernillos nacionales y hay cuadernillos provinciales. Bueno, toda esa producción intentamos almacenarla tanto en papel como en digital para que quede una memoria, una memoria institucional de estas gestiones. Bueno, buenísimo. Cuando, nada, se termine la cuarentena, con mucho gusto iremos ahí a dar una vuelta porque es acceso público. Es acceso público y está abierta de lunes a sábados. Así que pueden venir en cualquier momento y por ahí, nada, se hacen visitas guiadas, se hacen, digo, pueden simplemente con un documento entrar, hacerse socios también y llevarse libros para su casa. Buenísimo. Sabés que nosotros terminamos siempre este programa leyendo un texto literario, un cuento, mini cuento, cuando es cuento, o un fragmento de un texto, o poemas, que la verdad que la estructura del poema nos permite también muchísimo cerrar con su lectura. ¿Nos podés proponer algo como para que leamos? Digo, ya que tenés a la mano ahí tantos libros. Bien, bueno, la idea y la propuesta para hoy, para cerrar la clase que les iba a recomendar, es un poema, Pío Avanti, de Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Almafuerte. Ese fue uno de sus seudónimos, tuvo varios más, y realmente es un escritor argentino, un bonaerense. Nació por allá, por el año, el 13 de mayo de 1854, en San Justo, quedó, digamos, huérfano de madre a muy corta edad, y fue abandonado también por sus padres, por su padre con familiares, y a partir de ahí llegó a estudiar estudios primarios, a alcanzar, y empezó a trabajar como preceptor, como maestro, como bibliotecario también, traductor, poeta, pintor y periodista. ¿Y por qué se te ocurrió Almafuerte? Es, la verdad que en estos tiempos de cuarentena, nada, me parece justamente este poema, Pío Avanti, como una oda a seguir adelante, a la garra pincha, en tu caso. Pero o sea, con muy poco me compraste. O sea, con nada, con nada. Me imagino que tenés ahí, entre los libros, la historia de estudiantes de La Plata, o... La verdad, te podría mentir, te diría que sí, no lo sé, lo tengo que buscar en el catálogo. Algo a saber, los bibliotecarios, por más que yo soy cabezón, no tenemos toda la biblioteca en la cabeza. Lo tendría que buscar, para eso tenemos los catálogos todos. Sí tenemos, digamos, muchos libros, inclusive una sala de tesoro, con los primeros libros que hubo en Buenos Aires de los niños expósitos, de esa imprenta. Hay tesoros de la enciclopedic de Diderot y de Alambert. Hay mucho, mucho material para que puedan venir a consultar. Obviamente eso del tesoro no lo abrimos siempre. Siempre llamamos a algunos especialistas. Y sin lugar a dudas voy a buscar el libro de la historia de estudiantes de La Plata. Sí, sí. Te voy a invitar a que la presentes. Obvio, obvio. Bueno, ni bien se levante la cuarentena, me doy una vuelta. Gracias. Mágicamente tenemos justo el poema Pio Avanti aquí para leer y cerrar el programa de hoy. Gracias, Fernando. Un gran abrazo y un placer. Un placer. El placer es todo mío. Muchas gracias y suerte. Saludos. Gracias. Bueno, Pio Avanti. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y acomete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere, vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.